¡Logia! 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 Salud a mi tío, yo quisiera ser fío Si quieres ser fío, si quieres ser fío Si quieres ser fío, si quieres ser fío, si quieres ser fío Yo quisiera enamorar, mamá Cuando te estás en el rito, tú tienes la calle Nosotros nos vamos a ir para ti Yo te amo Yo quisiera enamorar, mamá Pero no me acuerdo Pero no me acuerdo Dime, vamos a palmar, vamos a palmar No te mames, mami Sumba Si no sé cómo, yo traigo la polla Y yo me vas a palmar Pero no me acuerdo Pero no me acuerdo Pero no me acuerdo No te mames, mami 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 No me da ¡Bravo, bravo, bravo!